La destrucción del automóvil da cuenta de la violencia del impacto. Eran las 2.45 minutos de la madrugada de este jueves, cuando por causas que se investigan, este auto en el cual se trasladaban cuatro funcionarios de la Armada, colisionó a alta energía, primero volcándose y luego chocando con un árbol en uno norte con cinco oriente en Viña del Mar. Producto de esto resultaron fallecidos tres de los ocupantes, el marinero primero Danilo Saavedra Caro y los soldados Patricio Saez Cayumán e Isaac Sepúlveda Molina. El único SOBE viviente, el marinero primero Daniel Fernández Morgado, fue trasladado en primera instancia al Hospital Gustavo Frique, que actualmente se encuentra internado de gravedad en el Hospital Naval. Los antecedentes de la investigación están obviamente en conocimiento de los entes pertinentes que tienen que llevar a cargo esa investigación. Nosotros no nos podemos referir a ello porque es parte de la investigación, pero sin duda que entregaremos todos los antecedentes que se requiera para aclarar esta lamentable situación. Ellos efectivamente se van a agravar la próxima semana, usted tiene razón en eso, ellos estaban cursando su especialidad en la Academia de Politécnica Naval. ¿Estaban de franco y hospedaban? Estaban de franco, ellos estaban en horario franco. La investigación de lo ocurrido quedó en manos de la CIA de Carabineros, pero por el momento entre las principales hipótesis del accidente estaría el exceso de velocidad.